Cuando Cuando tú me dejaste llorando tu partida, la pena destrozaba mi pobre corazón. Y aunque yo no te olvido, tendría así que cantar, tratando de olvidarte aunque sangre el corazón. Cuando tú me dejaste llorando tu partida, la pena destrozaba mi pobre corazón. Y aunque yo no te olvido, tendría así que cantar, tratando de olvidarte aunque sangre el corazón. Cuando tú no estás, qué pena la que yo siento Sangre el corazón y muero de sentimiento Pero cuando escucho el caranear de un mal criollo La sangre se me alborota, la alegría invade mi alma Y si entre pecho y espaldas, un trago me hace burbujas Taconeo con firmeza y no hay penas de amor que valga Y si entre pecho y espaldas, un trago me hace burbujas Taconeo con firmeza y no hay penas de amor que valga Cuando tú no estás, qué pena la que yo siento Sangre el corazón y muero de sentimiento Pero cuando escucho el caranear de un mal criollo La sangre se me alborota, la alegría invade mi alma Y si entre pecho y espaldas, un trago me hace burbujas Taconeo con firmeza y no hay penas de amor que valga Y si entre pecho y espaldas, un trago me hace burbujas Taconeo con firmeza y no hay penas de amor De amor que valga